Ahora sí, estaba distraído. Os recuerdo que mañana en el canal de Massa, voy a estar en... Voy a estar en... De entrevista. No lo voy a entrevistar a él, me va a entrevistar en la mía, así que... Hay que pensar el nombre más hecho posible. Es que a mí me gusta llevar un personaje, pero sí. Hay que pensar un nombre. Dark barra baja Lord o algo así, Lady. Dark barra baja Chaos barra baja Lady XX. Estaría muy bien. Cain. Vas a ser amasado, me va a amasar, sí, sí, sí. Emily Uchiha Jägger. ¡Hostia! Increíble. Dark Sasuke. No, pero tendría que ser al Sasuke ahí. Shadow Naruto. Shadow Dark XX. A ver si puedo, a ver si puedo. Pero sí con barras bajas. No me lo merezco. Yo creo que sí. Porque lo he dicho yo. Dark, Dark... Ya está. Yo creo que el... DLS. ¡Ja, ja, ja, Staroth! Increíble. Eh... Neileva. Muchas gracias por el pueblo. Bienvenido o bienvenida. ¡Hostia, eh! No, pero tiene que ser algo así como Dark Shadow. Dark Shadow... Dark Shadow está increíble. XX barra baja Dark Shadows barra baja XX. Eh... Yo creo que le va bien, ¿no? O Shadow. Shadow sin más. Que se llame Shadow. Y listo. O sea, no... Sí, sí. Las barra bajas son muy allí. Bueno, y yo tengo una barra baja, pero es porque Gabriel estaba pillado. O sea, que no había... Fumikage... Mmm... Pero es que es demasiado otaku. Ahí me obliga a ir con Katana, ¿sabes? Shadow el erizo... No, no. Eh... No, lo siento. Erizos no. Eh... No, pero Shadow... Shadow está muy bien. Shadow está muy bien. Porque además es pronunciable. Y podemos decir... Aquí Shadow ha conseguido no sé qué. Por fin ha conseguido el nuevo disco de... De Nirvana o algo así. Eh... Barra baja Gang. Creo que Shadow. Va a ser Shadow. Shadow... XX... Shadow... XX... Me parece, ¿eh? Me da a mí que vamos a tener que jugar así. School of the First Shadow. Y... La fantasía, la fantasía. Me gusta mucho este serial. Que se llama Lovecraft o Random. Nada, pero eso es más... Es más ir directamente al lore, ¿sabes? Eh... Es tener que ir a por el personaje. Shadow Break en el 98. Vale. Eh... Si eso es cierto... Eh... Te estamos queriendo muchísimo. Te estamos abrazando aquí. Eh... Increíble. Bueno, Darshu... O sea... Lo de la fecha de nacimiento. ¿Qué es lo de la fecha de nacimiento? Ah, lo de... Ah, vale. Lo del 98. Nunca entendí el 98. La fecha de nacimiento. Sinner Shadow. Hostia. Pedro. De Sinner. O sea, Sinner. Nah, pero Shadow... Es que... Además me recuerda a un personaje de Final Fantasy VI. ¿Qué se llama? Shadow. Y eso. Soy del 99. Es que somos del 99. Pero me cago en Dios. Eh... Están chiquitos, ¿eh? Están... Están chiquitos, ¿eh? Del 99. A nada... A nada de ser el... El... Dos millers. Sinner Black Shadow. Angel of Love. ¿Cuántos años pensabas que tenían? No lo sé. La verdad. No lo sé. O sea, no osoy de pensar esas cosas. Pensé que... Como mucho del 95 o 96. O algo así. 45. El perro de Anía ahí sacándolo todo. Siempre veo a la gente como de mi edad o más joven. ¿Sabes? En plan... Veo que todos son del 93. O más jóvenes que yo. Pero en plan... Dos años. O si no... El más adulto. Del 88 o del 85. Por ahí. El SM de mi nick es Shadow Monarch. No jokes. Dios. Eh... Vale, pues... Ve... Viendo que todo el mundo ha usado la palabra Shadow. O... El... También podríamos decir el... Eh... Shadow en algún otro idioma. ¿Qué os parece? Mira, como el juego va... Como del... De... 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 De ambientación como nórdica. Digamos. Podríamos llamarlo Skuge. Que es... Eh... Sombra. En... En el... En... En nórdico. Iban a decir en... En noruego. No estaría mal, eh. No estaría mal. Llamar al personaje Skuge. Compro. Eh... ¿Os gusta? ¿Os gusta? Yo creo que sí, eh. O sea, se escribe así. El... Si no... Creo. Si no... Si mal no recuerdo... Creo que se escribe así. Hola, Vane. ¿Qué tal? ¿Despertaste? Bienvenida a tu nueva sesión de SNR. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor me alegro, me alegro, la verdad. Eso, eso, eso. Perdón, perdón, perdón. Pues, eh... Perdón. Es que, a ver. Creo que se pronuncia Skuge. Porque la I griega. La pronuncian como una especie de U. Pero igual me... A ver, yo en la parte noruega en la que estuve viviendo. Es una parte en la que se habla Ninorsk. Que es una especie de idioma dialecto. Diferente. Al... Al Bukmol. Vale. Entonces, hablaban bastante raro. Hablaban bastante extraño. Y... Y es normal estas confusiones, ¿vale? Vale. En sueco Skuga. Vale. Pues, puede ser que sea una cosa del Ninorsk. ¿Vale? No, 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 no. Tiene que estar bien. Tiene que estar bien. Eh... Lo que pasa es que... Eso. Eh... El... El Skige ese se pronuncia Skuga. Y obviamente en... En noruego, pues... Pues tal. Y yo le he puesto la U porque me ha salido de los cojones. Eh... Lo pronuncian así, ¿vale? Ya digo que la... La... La Y la pronuncian tal cual. Como... Como una U la mayoría de las veces. Y si te vas a la parte de hablar Ninorsk... Eh... Te vuelves loco. Parece que les baila la lengua cuando... Cuando... Cuando hablan. Es como una especie de... Noruego portugués. Medio extraño. O sea que... Rubinas oceánicas de nuevo, sí. Le he puesto un bucle, así que... Hola Antoine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ir a Matraula a tu compadre. A Scuan. Porque tú eras Antoine. Bueno. Todo mal, eh. Skual está cargando el límite. Ya lo está cargando. Sí, sí, sí. Vale, pues voy a ver bien la... Esta pronunciación y... Y demás. Sí, es música del Final 8. Muchas gracias por... El... Entenderlo. La verdad. Os quiero muchísimo a todos y a todas. Y bueno, y tú... El... Aquí se nota la juventud, ¿no? Aquí se nota la juventud. Eh... No entiende... No entiende el Final 8. Tu y Ari... Completamente cancelados. Completamente cancelados tú y la Ari. Hombre, es que es un juegazo. Lo es, lo es. Oye. Lo siento, lo siento. Aquí bebés no. Es verdad. Es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma. No me mates, please. No me mates. Vale, vente para acá. Y esto así. Que yo te digo cosas bonitas. Cierto, cierto. Cierto, cierto. Vale, y... You got a point. Eh, ojo. Eh, Sebast. Street 5-0. Zero. Eh, muchas gracias por el... Por el... Tal. No sé, está creado. No sé qué le pasó. Muchas gracias por el follow. Magia complica... Complica el Final 8. Extrairí pa'lante. Eh, sí, bueno. Pero Ashborn... Eh, se lo quiere pasar sin... Sin magias. O sin enlaces. Cuidado, eh. Pues me voy a llorar con mi chupo. ¿Cómo? No entendí ahí. No entendí la refe, soja. Se pronuncia... Skugia. Vale. Vale, ¿ves? Ahí está. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien. Pues... En Inorsk... Eh... Lo pronunciarán igual. Como veis... Como decía, la Y la pronuncian como una U. Y medio rara. Sí, pero tiene que ser una RON muy bonita esa, eh. Como una NUDED, casi. Porque madre mía. ¡Ojo, Sari! Que el otro día te seguí porque no me había olvidado de seguirte. Porque soy idiota. Porque soy imbécil. Porque tal. Pero bueno. Eh... Bienvenidos y bienvenidas. Eh... ¿Qué tal, Sari? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amaya SR29. Eh... Mira, mis sanitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh... Muchas gracias por el volumen. ¿Qué tal, Sari Miguel? El... Lo de Miguel es porque es tu segundo nombre. Sara Miguel. Está guapísimo eso. Está guapísimo. Y... Amaya es mi novia, Gabri. Ah. Hola. Amaya, que sepas que tienes al mayor ser de luz de tu lado. Y justo termina la música. Eh... Justo termina la música. Lo sé. Bien, bien, bien. Yo por si acaso... Si por si acaso se te olvida, yo te lo digo. Eh... Migue es un ser de luz. De verdad que sí. No por nada, sino porque el de verdad que... Eh... Me parece... Me parece muy tierno. Me parecís súper, súper tiernos los dos. Eh... Increíble. A veces le tiene Paula. Ja, ja, ja. Joder. Me voy a comer y que me estoy... Omega muriendo de hambre. Dale, que aproveches, Sari. Y muchísimas gracias por el... Por el... Por el raideazo. Eh... A ver si te puedo... Si te puedo pillar alguna mañanita. Imagino que habrás por las mañanas. Porque dos raides seguidas. Y tal. Por la mañana. Implica eso. A ver si te puedo ver. Y... Y veo que tal. Eh... Animal Crossing. O sea, es decir. Asumo que es un stream muy de chill, ¿vale? Asumo que es un stream muy de chill. Así que te lo voy a vender así. Gente, vayan al canal de Sari. Hola. Sari Berry. El... Que aparte de hacer estudios en Twitter. El... Aparte de eso, pues... El... Seguramente tenga un stream súper de chill. Que por las mañanas entra de súper puta madre. Y hasta luego, Pancho. Nos vemos en... En Hybrid Theory. Hola. Te veo en Twitter y te aprecio mucho aunque no hable. Eh... Yo también. Eh... Os aprecio muchísimo. El Raji. El Rajima Queen. Y muchas gracias. Y muchas gracias por el... Por el follow. Muchas gracias. A ver si... A ver si escucho, la verdad. Porque por las mañanas sí que tengo un poquito de tiempo, la verdad. Para ver... Para ver gente en silla. Y... Y me alegra mucho. Mira cómo esquivo. Mira cómo esquivo la bala por debajo del sobaco. Va. La verdad es que soy súper... El... 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 Super Bowls. Tú y Migue. Si ya Migue saliendo foto... Saliendo solo en una foto me... Me da alegría. Porque él sale siempre sonriendo. En plan... Acabo de salir del gym, tal. Todo... Roto del cuerpo, así. Las fibras hinchadas. Eh... La... Eh... ¿Cómo se llama eso, Migue? Eh... ¿Cómo se llama eso, Migue? Lo de... Eh... Lo de la vascularización. Yo cuando salí del gimnasio, yo... Yo me veía como en plan... Eh... Soy Dios. No soy Thor. Ahora mismo. Y eso. Y una sonrisita tan cuqui. Que digo, increíble. Y luego... Luego lo bien que habla de ti, pues... Eh... No sé. Sois Goals. Sois Goals. Amaya es la mejor, ¿veis? Oli, decirme que paso a preguntarte cómo te va todo y para decirte que espero que estés bien. Happy, te veo bien. Eh, pista. El... Muy bien, la verdad. Muy bien. Quizá en un futuro, el... Espero que es cercano, pero seguramente sea lejano, te llame para... Para hablar, eh... Temita. Usted sabe, temita profesional. Eh... Se te parece mucho, pista. Se te parece mucho. Gracias por estar por acá. Espero que por allá, laboralmente y todo... Y todo el tema vaya muy bien, pista. Y te mando un abrazo fortísimo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que me gusta contar con la gente, pero cuando yo tengo dinero. Porque si no, no puedo. O sea, si no, no lo voy a hacer. ¿Entiende, no? Entiende usted, entiende usted. Pues entonces... Tal. Eh... Ando ahorrando para... Para ello. Ando ahorrando. Pero sí, sí. Espero que laboralmente te esté siendo todo fenomenal y que... Y que seas... Siga siendo un pistacho feliz. Págame con sobaos. Sí, bueno. No, no. No apetece. Págate con sobaos, no. Además están caros. Es decir, yo creo que me vas a salir... Es broma. Es broma. A ver. De hecho, creo que... A ver. El hablar más con Amaya porque tiene toda la pinta de ser bastante parecida a mí en alguna cosa. Así soy yo, tonta. Pero por favor. Que el... ¿Qué vas a hacer, tonta tú? O sea, mira que hay gente genuinamente inteligente en el... En la comunidad NoHit. Y yo te considero una de ellas. La verdad. Genuinamente inteligente. Es decir... Sí que eres muy docta en los temas que sabes. Ser docto es porque te has interesado o has leído o lo que sea. Pero creo que eres una persona a la que no le ha hecho falta el tener que leer sobre ciertos temas o sobre ciertas cosas. Para tener una opinión, digamos, forjada y crítica de lo que es, lo que yo llamo, el ser una persona del siglo XXI. Es decir, eres genuinamente buena persona. Y fin. No te hace falta eso. Tener 800 IQ para darte cuenta de las cosas. Simplemente pues... Como le pasa a mucha gente que aprecio... Sucede y listo. Y voy a llorar. Ah, bueno. Pues sí, llora, llora. No pasa nada, quiero decir. Yo también he llorado muchas veces. ¿Qué problema hay? Y bueno, todo agresivo el pibe, ¿no? No me pasa. ¿Qué dice el de Jack? ¿Cómo andamos? Uy, 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 uy. Ese pasito ahí que no le ha dado nunca. ¿Me llevo hit? Me podría haber llevado hit. Como el ratón que me está molestando. ¡Rápido! Dios. Multitasking el gabriano, ¿eh? Literalmente el... Un hombre cis, multitasking. El que lo iba a decir. En fin. Vamos a ver. Le damos la vuelta por el culete y nos vamos. Vale, súper maja. La verdad que sí. La verdad que sí. Esto por acá. Esta la dedica. Y marcosm88. Y bienvenido, bienvenida. Parece ser que la gente del 88, hoy, del 88 y del 89, hoy, está a flor de piel con el canal. Muchas gracias. Hombres haciendo algo que no sea afortunadamente paternalista. Hombres cis haciendo algo que no sea ser absurdamente paternalista. Sí, así es. Zm. ¿Qué tal va todo? Pues un poquito del... Un poquito... Todo es un poquito de tal. Pero estamos bien. Estamos bien, hermano. Buena remarcación el cis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y... Nah, Pancho es buen pan, además. Sabe de esas cosas, ¿sabes? Sabe de esas cositas. Sabe que no lo ha dicho mal. Simplemente pues eso. Como cuando fui a la entrevista vuestra. Que puse en Twitter. Nadie. Dos puntos. Vacío, ¿no? Absolutamente nadie. Dos puntos. Nada. Hombres tras un evento interesante. Se ponen camisa. Porque parece ser que el atuendo... El atuendo obligatorio, ¿no? Parece ser que... Que el hombre cis no conoce otra cosa que ponerse una puta camisa de mierda. En fin. Pero bueno, a mí me quedan bien. O sea, yo tengo que aprovechar ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, le tiro el cóctel aquí. Ahora, muérete. Los specs... Dicieron que... Tengo 6.700. No, no vas a agonizar mucho. Como mucho las cargas. No te preocupes. No te preocupes. Nada, nada. Y si no pruebas... Y si te va muy mal, pues bueno. Le pides a Pedro Sánchez un viso. Nada, nada. Con la RAM... Si la RAM va sobrada, el procesador trabaja menos. Así que... No te preocupes. Pero siempre que te veo por los streams es para dar amor a la gente. Gente como tú hace falta por el internet. ¡Stalin! Lo dijo. ¿Tengo que clap? No, no tengo que clap. Bueno, pues, clap, gente. Lo escribí en yota. Pero sí es. Ahí fui yo el que puntualizó. Ahí fuiste tú el que puntualizó. Sí, sí, sí. Y además creo que en el directo. Sí, sí, sí. Me hizo muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí. Ay, Dios mío. Te tiene que dar de sobra. No te preocupes. No te preocupes. No conozco a Vanessa de nada. Pero siempre que lo veo. Pues yo en de su mamá bajo por los chats. Ojalá más gente así. Sí, sí. O sea, es la tarea de Vanessa. Es como tú mandando tweets. Y Vanessa escribiendo cosas bonitas. Es así. Es normal. Es normal. Además se le da bien. Es decir, escoge unas palabras muy... Muy cookies. Será lo que tiene el escribir mucho, ¿no? Pero la gente que esperaba de un juego de 2022 de mundo abierto. Desarrollado por una empresa que no sabe optimizar juegos en PC. Dios mío. O Eris. Me ha dolido. La verdad que... Sí, es verdad. Tienes razón. ¿Qué esperabas? Pero tiene que ser para PC4. Así que va a estar optimizado. Porque si no, la PC4 no tira, ¿vale? Si puede ser, deberías ir... Debería ir bien. Los juegos aprovechan principalmente el mononúcleo. Y no hay tanta diferencia. Pero de ellos quedan soltando factores. A ti te ha dolido, pero... Me encanta. Gracias, Pancho. Y un besazo enorme. Un besazo enorme. ¿Sabes qué? Obviamente, si lo hubiese dicho a alguien que no fueras tú, aquí caía alto van, ¿no? Pero... Pero me eché mucha gracia tu naturalidad. Es, eh... Sí, sí, sí. Esto por acá. No sé qué sonido he hecho, pero seguramente sea alguna especie de rugido raro. Ya me ha dicho... Ya... Ya estoy avisado de ellos. Ya estoy avisado. A ver, esto por aquí. Yo no entiendo cómo esas especificaciones vayan a pretender que correr jugó una PC4. Porque la PC4... Lo correrá en mínimos, ¿vale? Yo jugué la beta en la PC4, ¿vale? Para resolver dudas a que las tenga por ahí. Jugué la beta en la PC4. Y os digo que va bien. Y va bastante bien. No va... No va, obviamente... Eh... 60 FPS. Pero... Pero va muy bien. Va muy fresca. Os lo aseguro, ¿eh? No, no, no. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero va a 30. Vale, va a 30. O va a 60. No me acuerdo. Esa consola sigue moviendo del... Mira, Ison. Pero este es un mundo abierto. Ahí consume más. Yo estoy... No estoy preocupado porque tengo un titán de PC. El... De vender fariña, ¿no? Eh... You said. Vanessa, la partida de vampiro va a estar muteada todo el... Sí. La fariña, la fariña. A ver cuándo puede ser. Pero eso... Yo creo que después del... Del evento de... De señoras. Del... De Sting Hitless. Que ya sé el nombre. Ya sé el nombre. No sé si lo han publicado tal. El nombre es guapísimo. El banner... Yo no sé si tú estabas... Tú estabas in. Pero... O sea, imagino que sí. O igual como comentarista o lo que sea, ¿no? Pero ya sé el nombre y me parece increíble. La verdad. El chivatazo fue... Yo finalmente no estoy en el evento. Me he salido. ¿Y eso? Ah, creo que habías dicho que estabas malita. Pero espero que vaya genial. Sí, va a ir increíble. Va a ir increíble. Va a ir increíble, la verdad. Tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de... De ver como... Como se va a gestionar todo y... Y demás. Salud. Imaginaba, imaginaba. Sé que andas malita y tal. Lo llevo a hoyo eso, ¿no? ¿Cuándo se anuncia? No sé cuándo se anuncia, pero... No, yo creo que lo llevan... Yo creo que lo llevan varias chicas. No lo sé. No lo sé. Lo anunciarán... Dentro de poquito. Dentro de poquito. No os preocupéis. Tiki. Vika, Vika anda, obviamente. Anda rica. Vika y Ves andan por ahí. A tope, a tope, a tope, la verdad. Tengo muchas ganas de verlo. Pero vamos. Cuando se sepa todo, le daremos toda la difusión a vida y por haber. Va a ser un evento muy bonito, con gente muy bonita adentro. Y apetece mucho verlo, la verdad. Sí, sí, sí. Lo que le gusta a Vika es un XL. No me da. Ah, sí. Me dio, me dio, me dio. Pero creo que no le hago esta ver ahora. Así que me alejo. Ahí está. Hola, bello Gabriel. ¿Cómo va todo hoy? Hola, Charol. La verdad es que muy bien. No me puedo quejar. No ha salido rum, pero... Lo estamos pasando bien. Estamos conversando mucho. Sí, 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 sí. Yo creo que las tres son las que están más metidas en el tema. Sí, sí, sí. Vika, Ves y Zaya. Sí, va a haber mucha gente de la comunidad. Sí, va a haber mucha gente de la comunidad. Lo dicho, tengo muchas ganas de verlo y que salga todo bien y que el chat sea sano y que él sirva, ¿no? Para demostrar también cómo es esta comunidad. Mira, esto por acá. Es un evento valiente y bonito. Suba, señor. Me molesta su presencia. Vale. Pa, pa, pa. Pa, pa. Con la tos. Madre de Dios, con la tos, chaval. Un día estos me vais a encontrar en el suelo. Bueno, ¿cuánto llevas intentando sacar esta Nuhit? ¿Y cuánto a PB1? A PB1 desde el día 4 e intentándolo un par de semanas. Bueno, casi un mes ya. Bueno, claro, sería un par de semanas. Porque un mes son cuatro semanas. O sea, qué bien. Buenas, Flashy Team. Creo que lo he leído bien. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo llegaste a este humilde canal de Nuhits? Hola, Bibi. ¿Qué dice la Bibi? ¿Qué dice la Bibi? ¿Qué dice la Bibi? ¿Qué dice la Bibi? Ya empieza hoy, ¿no? Empieza hoy o mañana empieza la carrera, ¿no? Por esta Nuhit. Empieza, 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 ¿no? Pero esta es... Eso es la... Ah, vale, vale, Eric. Es que te cambiaste el nombre. Te cambiaste el color del nombre. Ayer lo tenías amarillo o verde. No lo sé, soy daltónico. Entonces no sabía... No sabía si eras el mismo Eric de ayer. Pero sí, sí. No, PB2 saqué al día 4. Y PB1 saqué al día 6, 7, algo así. Bastante bien. Pero bueno, luego se han ido repitiendo y tal. Mañana empieza el verdadero dolor. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Bueno, Bibiñán. Aparte de ser una persona maravillosa, increíble. Y tener una voz... De los dioses con tremendo acento mexicano de Juárez. Va a empezar mañana la Nuhit del Bloodborne. ¿Vale? Literalmente, cuando te aprendas bien la ruta, te va a durar 3 días. Por lo que te he visto jugar. La verdad, te va a durar 3 o 2 días de mierda. Pero bueno. Se va a andar disfrutando. Tú tírale para adelante. Aprendete todos los voces y todos los chistes. Haz saves. No te olvides. Y eso. Disfruta del camino y eso. Así que me la pueden andar siguiendo, please. Me la pueden andar siguiendo, please. Es la señora que me hizo los emotes. Los 3 emotes preciosos. Ahí dibujados. El... Del... El Gabriel G. El... Y todos estos. Una pasada. La verdad, un trabajo auténticamente profesional. El fuera de lo normal. No sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo del tema. Del... Del... Fireboy. Esos 3. Gracias, llegué a este canal porque... Dejaste tu ropa interior en casa anoche y tienes justamente el link para venir acá. Increíble, ¿te imaginas? No, no. Oli, 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 oli. Pues esto es un canal de no hit principalmente. Iba a haber un club de lectura pero... Tengo muchísima tos y no puedo hacerlo. Me duelen los pulmones al respirar. He llamado al médico. Voy a tener que volver al médico de forma presencial. Y a ver qué carajo me dicen. Porque no me han servido los antihistamínicos para nada. Así que el... No, como no puedo hacer eso. Como tengo muchísima tos. No podemos hacer el club de lectura de momento. Debería haberse venido ya. Pero bueno. Cosas, ¿no? Si se puede ayudar con algo, dime, sí. Lo del club de lectura. Sí, sí, sí. Tú vas a estar invitado a uno de los días cuando salga bien. ¿Qué iban a leer? Libros. No, es... Broma. Van a ser novelitas cortas. Tipo, primero vamos a empezar con tres de Lovecraft. Luego tres de Poe. O tres de... ¿Vale? Va a ir de tres en tres. El uno cada mes. ¿Vale? El mes de, el mes de, el mes de y el mes de. Y vamos a hablar eso. Voy a leer esa novela que no tenga copyright. Y luego lo que voy a hacer es hablar un poquitín del autor o de la autora. Seguramente Vane vaya a estar invitada en alguna de las lecturas. Sí, 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 sí. O sea, vamos perfectamente. Perfectamente, o sea, al 100% real. Además, por ejemplo, muchas de las lecturas que vamos a leer al ser novelas cortas van a actos. Y los actos, pues, nos los podemos intercambiar y demás. Así que, sí, sí, sí. A mí me apetece. Es una buena idea. Mejor si te miran cuanto antes. Sí, voy a tener que ir al médico mañana porque hoy no me han avisado. O sea, hoy no me han atendido al teléfono. Y, bueno, no me han atendido en toda la mañana. Yo lo veo normal, pero, claro, imagínate que tenga COVID y te va a que ir con toda la COVID ahí. Pues, es un poquito loco. Es un poquito loco, pero bueno. Gracias Raiden. Y a todo el mundo que le guste o le haya sonado bien la idea. Y os lo agradezco, de verdad. Gracias, Massa. El que vaya bien, el directo, si vas a abrir directo. Y mañana nos vemos en el canal de Massa. Por cierto, por cierto, eh. Que mañana me hace entrevista. Qué pie, le voy a poner las alertas porque no me lo voy a perder. Soy fan de escuchar cómo leen mientras juego. ¡Oh! Bueno, aquí estamos todo el rato de charleta. La verdad. Esto es casi como una lectura. Y si quieres le pongo un poquito más de acento de lectura. Como, qué sé yo. Ahora no me va a salir porque tengo mucha tos y no me va a salir. Pero bueno. ¿A qué hora? Que antes no me he enterado, perdón. Creo que es a las 7. O a las 6. Lo tenéis ahí en el Twitter de Massa. Seis o 7. Eh... No acuerdo. 7, sí. A las 7, eso es. A las 7, mañana por la tarde en el canal de Massa. Acento de lectura cerebral con acento paraguayo. Un acento que no existe, ¿no? No, acento de lectura es un poquitín más. Eh... Se llama improntar la voz. ¿Vale? Para data que os dejo. Se llama improntar la voz. Eh... Y es... No dejar que salga tanto el aire y mantenerlo mucho para que las frases sean mucho más largas. Y eso. Solo me paso si lo ves con la voz de Mickey. Hola, chicos. Hoy vamos a leer... Los otros dioses por H.P. Lovecraft. Ah, sí, ¿no? Literalmente. Pero... Yo creo que sería demasiado. En fin. Literalmente un coche de su madre, ¿no? Temazo. Temazo este. Por Dios. La grada lo andaba pidiendo. Escucharte leyendo tiene que ser increíble. Igual que me estaba escuchando ahora, pero leyendo algo. ¿Sabes? O sea, tengo muchas ganas de escucharte leyendo. Tiene que ser increíble. Literalmente he leído lo que estaba leyendo, ¿no? Literalmente es el Mickey Mouse de viral. Con voz de demonio ese. El puto Mikey. El puto Mikey. ¿Qué tipo de sangre estás bebiendo? Cero... Cero negativo. Cero negativo. Es la que mejor me entra, la verdad. Lo último que me esperaba teniéndote de fondo es escuchar a Mickey Mouse. Lo siento, Raiden. Lo siento a la gente que esté del Urk. El... Si os he roto el... El momento o lo que sea. Pues les pido disculpas de la mejor forma que sea abriendo las puertas de mi corazón. Para cuando decidas volver. Esto no compres. Esto sí. La burguesía con el cero negativo. A ver, a mí me sale el... Sale un poquitín más caro, pero está... Está bastante el... Bastante bien de sabor. La verdad. No nos vamos a engañar. Yo soy más de ir a lo loco con la... Claro, con la All Voces, ¿no? Con la A, B. Claro, claro. Entiendo. Dios mío del amor, mozo. ¿Cómo... ¿Cómo sacamos todo? ¿Cómo es todo el contexto? ¿Juegos en PC5? En principio debería ir mejor por el tema de FPS, ¿no? No. Juego en PC4. No tengo tanto dinero como para una PC5. Aparte de que no tengo tanto dinero para una PC5. Los FPS de la 5 son 30 igual. Así que... Date el consejo. B negativo de chiquito, no te disinfase. Tal cual, tal cual. Gran frase de mi padre Chayanne. Así es que lo he oído. Así es. Sí, en PC5 también va 30. Ajá. Bueno, ahora que veo el móvil... Recuerdo que... Tienen ahí mi Twitter, por si me quieren seguir en Twitter. Que es donde aviso de los horarios y todo eso. ¿Debería ir a por un trozo de Shangli? Yo creo que sí. La pregunta... Yo creo que se te ha escapado... Se te ha escapado la pregunta. Porque obviamente sí. Obviamente sí. Yo tengo la nevera. Shangli del... El turro en Shangli. Que es... Yo creo que lo mejor. Por cierto, data que os dejo. Data que os dejo. El... Eh... Si dejáis chocolate en la nevera... Sabe muchísimo mejor. Llatísima, ¿vale? Chocolate en la nevera. Chocolate frío. Es una maravilla, ¿vale? El... Gigachat. Chocolate en la nevera. No lo he probado. ¿Cuál es la lógica? Ninguna. Simplemente que está más durito. Y... Cruje más. Y te dura un poquito más en la boca. Y cuando se va derritiendo... Imagino que él... También dura un poquito más. Y está muy... Muy rico. Nat el dinosaurio. ¿Qué tal? Eh... ¿Qué tal Nat? ¿Cómo andamos? Pero no lo hace todo el mundo. No todo el mundo. ¿Qué canción suena? Es una de Final Fantasy VIII... Pero no te sabré decir cuál. Eh... Hola... Delo... El... Bienvenido, bienvenida. Es muchísimo mejor. Bien, bien, bien. Y luego... Si al bocado le echas... Pero no una pizquita de sal... Sino el cuatro otros... Cuatro granitos de sal. ¿Vale? Cuatro... Literal, ¿eh? O sea, no... No contéis cuatro. Contad ahí... En plan, que no haga un montoncito, digamos. ¿Vale? Que el... Que tenga un... Unos toquecitos de sal... Y os lo metéis en la boca... Directamente. Que se derrita en la lengua con... Con la sal y todo. Eh... Literalmente estáis hablando de... De Dios en la tierra, ¿vale? Pues sí, mejorando un poquito. Mejorando un poquito. La verdad. De eso ya no soy fan. Bueno, yo... Yo lo que... Lo que conozco, ¿no? Lo que vivo. No sé, tú pruébalo. Tú pruébalo. Ocho, nueve, siete. Seguramente le quité de vida. Ocho, nueve, seis. Qué justo, ¿eh? Qué justo ese... Ese coso. Me encanta que cuando lanzas a las sombras... Una contra la otra, ¿sabes? Vale, ven para acá. Eso es. Sombrita. Así es. Uy, qué mal. ¿Por qué me he hecho el ataque de carga cuando estando me leo? Bueno. Eh... Son cosas insondables, ¿no? Muchas gracias por el follow, seas quien seas. Ahora estoy en voz. Ahora te leo. Vale, yo creo que estamos. Yo creo que... ¡Ay! Vale, bien. Yo creo que estamos. Joder, como me la esquiva, ¿eh? Me la esquiva muy bien la... 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 La señal, ¿eh? A ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Vale, bien. La jugó... La jugó cerda la sombrita, ¿eh? Pero bueno. Sí. En Mallorca le ponen cosas dulces a la pizza. Increíble, eso no me lo sabía, ¿eh? Voy a tener que hablar con... Bueno, Rada es de Ibiza, creo. Así que el... Así que no, no, está lejos de culpa. Está lejos de culpa. Pero bueno, voy a tener que hablar ahí con... Con el un mayor King. Eh, muchas gracias por los follow, gente. Eh, bienvenidos y bienvenidas. ¡King Kebab! Eh... Bueno, mi ídolo, te voy a... Igual te doy el VIP y todo, ¿eh? Igual te doy el VIP y todo, ¿eh? No sé. De una. Melchor, Gaspar y Baltasar. Vale. Ahora voy, ahora voy. Aquí tengo que hacerlo todo en tiempo, ¿vale? Ahora voy. ¿Sabe? Es verdad. Hay que preguntarle a Alex. Uy, qué gallito. Hay que preguntarle al Alex. Sí, sí, sí. Alex le capo de iras. A ver qué tiene que decir al respecto. Ponerle cosas dulces. Extraño. Buenas, por lo cierto. Buenas a Fe. Vale, a ver. Melchor, Gaspar y Baltasombra. Lo de Baltasombra es porque me ha salido de los cojones. Porque le he ido a sombras, entonces... Voy a poner este tema en presencia lunar si llegamos alguna vez, ¿vale? Voy a poner este tema. Es un tema que literalmente me hace sentir por dentro muchas cosas, ¿eh? Lo he dicho. Muchísimas gracias por los follow, gente. ¿Cómo habéis llegado a este humilde canal de no hits? Que tomo aquí el puro, puro chilín. Yo creo que ese rojo que se está viviendo es la gelatina previa a enfriar. No sé si me entendieron. No, gelatina no, ¿cómo? Gelatina no tomo. Puedo tomarla. Está hecha de cartílago, de... 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 De vacas y de seres humanos. De seres humanos, no. De seres vivos. ¿Te imaginas? Está el guapísimo. Vale. Un poquito de concentración aquí también. Si me disculpan, si me disculpan. Muy bien. Que la tina dul perece a niños humanos confirmados, sí. El hombre guapísimo no estaría que fuese... Sí, sí, bueno, a ver, estaría guapísimo en plan... Que yo... Bueno, la verdad es que ninguna de las maneras estaría guapísimo. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Es raro eso, ¿eh? Como tenemos la... La terrible necesidad de que el ser humano... Tenga que ir enterrado y no profanado su... Su cuerpo, su memoria y sus restos. No lo... No profanamos. Digamos, su... Su cadáver. Para aprovecharlo para comida o cosas así. Es bastante extraño. Eso sí, la vaquita como entra, ¿no? Está guapo. Bueno. Bebo sangre, pero cartílados de seres humanos no. Claro. Y lo siento, lo siento. Simplemente... Hay veces que no podemos hacer canibalismo. No podemos, no podemos. Nada, además está... Quiero decir, está prohibido por el organismo. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, Darick. Lo sé, lo sé. Pero que me hace gracia, en plan... No sé. Que es más por un tema tabú que por el tema del ataque de nervios que te da. Ataque al sistema nervioso que te da. Es más por un tema tabú que lo hacemos. O sea, tampoco os creáis que tal. Podríamos ser pienso para Soho. Eh, mira, imagínate. Estaría guapo. Por ley hay que el cuerpo del ser humano nos... No, no, no. Para nosotros es una puta mierda. Y además es que... Es que nos sienta súper mal. O sea... No, no, no. Pero que es más por el tema tabú que otra cosa. En plan, no, no, no. Tenemos que ir enterrados. Tenemos que ir calcinados. Y es como, bueno... Gracias, Itun. Y gracias por el orquedito. Y vengan analistas para acá. Les vamos a dar un poquito de... De mano, ¿no? Una pasadita, sí. Puede ser... Ay, no, no lo descarto. No lo descarto. No lo descarto, pero el... Eh... Somos ritualistas. El ser humano es un animal ritualista. Y es... Normal que el tabú salga a través del ritual. Vale. Pero sí, podría ser. Me gustaría hablarlo con un antropólogo o eso. Y pero como no hay ninguno en la sala, pues... Nos quedamos con mi teoría. De que él... Eh... Eh... Es sudando, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, Darío. O sea... Es una mierda. Es una mierda. Pero bueno. Eh... Da gracias. Hola, yo soy antropólogo. Un placer, ¿te imaginas? Sí, por eso, por eso. Aparte de los dilemas morales... Y la... La mala nutrición que te da comerte un humano. Porque te da nula. Y... Eso. Eh... Somos ritualistas y... No es imposible. Uy. Uy, 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 uy. Vale, bien. ¿Vale? ¿A ti te conté el truco de lo de saltar para atrás aquí? Eh... ¿Tú te lo sabes? Porque es que no sé si has estado cuando te lo he explicado. No encontré a la señora. Sí. Ah, vale, vale, vale. Nada, entonces... Eh... ¿Quién no se sabe el truco de saltar para atrás aquí? Que diga más uno, please. Eh... Se lo explico. Tengo que alinearme un poquitín con la señora. Tengo que ponerme... Más o menos. ¿Qué truco? No lo sabéis, ¿no? Joder, es que... Es que además... Es que está... Eh... Es... Eh... Medio oculto. Es... Es medio oculto. Vale, vale, vale. Es strat, pero... A ver, es lenta. Es lenta. Tú te pones aquí. Veis la señora que está como... Como enfilada, ¿vale? Te das la vuelta. Y ya sabéis que con el círculo... Mira, la tienes que tapar con la cámara. Por un tema de lo de la hitbox. Y vas dando pasitos para atrás, ¿vale? ¿La vas tapando? ¿Y? ¿La pantalla de carga? ¿La pantalla de carga infinita? Ahí está. Efectivamente... No ha pasado absolutamente nada. Pero os habéis quedado un minuto mirándome... A ver si pasaba algo. Pero no. La verdad que no hay truco. No hay nada. ¿Qué tal el momento de silencio? Esperando que dijera algo. Me alegra mucho. Alex Supertrump. ¿No es un grupo de música ese? ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida. Bueno. Hemos sido engañados. Sí, sí. Ojalá hubiera creado el juego. Hubiese sido increíble. O sea, te juro que hubiese sido... Una de las fantasías más grandes. Mira con qué poco me exito, ¿no? Con un juego crashando. Raro que este no me vea, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacer como que... Como que va todo Gucci, ¿no? El stream pasó a más 18 por... Más 34. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale. Joder. No iba en ese sentido. Si ya con las palabras de la vanedante. Listo. O sea, tampoco... Tampoco nos pongamos exquisitos aquí, ¿eh? Se me acabó la sangre. ¿Quién viene? Javi Mag y Aura. Uh, me gusta mucho Aura. Elhorabuena por la run de la Relay Race. ¡Ah! Gracias. Venimos aquí a redimirnos un poquitito, ¿no? Porque el... Bueno, sucedieron cosas, como bien viste. Pero me alegra que os haya gustado y que el... Hayas disfrutado un poquitín del... Del Blood War y el German. Yo solo espero que os haya parecido... Mínimamente divertido. Vale, bien. Es que ahí la ligué un poquitín con la stamina. Paré un momentín y no hay que parar, ¿vale? Eh... Bueno... Bueno, estamos bien. Lo dicho. Aura. Si es tu nombre de verdad. Que sepas que mola mucho. Pero eso. ¡Ay, Dios! Que se me olvidó esto. Quita, bruja, coño. Tengo que ir bien. El... Bueno. Bueno. Así no se hace, ¿vale? Eh... Eh... No se hace así. Jeje. Ja, ja. No se hace así, ¿vale? Eh... Pero bueno, eh... Se celebra que yo se leo Hitler, es eso. Perdón, eh. Se puso tenso, calculado, un poquitín, un poquitín. El RLR es con los gruñidos del último jefe. ¿Gruñidos? Espera. Eh... Si lo escuchas con los ojos cerrados, se pone más 18 a todo. Eh... Lo siento, lo siento. Me pasa mucho. Y... Y me lo han dicho, ya. Me lo han dicho. Eh... No me doy cuenta yo de esas mierdas, eh. Eh... Lo siento mucho si a alguien le parece mal o... O cree que lo hago a propósito para parecer aquí como súper... No. Eh... No. Él es... No lo sé. Y mi forma de hacer las cosas, supongo. Yo creo que es un plus. ¿Te imaginas? Gabriel Plus. Bueno. Estoy aquí, estupidísimo. Bueno, está el chat hoy un poquito horny, ¿no? Me parece. Está... ¡Ah! Está un poquito horny. Vale, y esto por acá. Vamos a tirar el mejor cóctel que vais a ver en vuestra puta vida. Ah, en verdad no es el mejor, pero... Pero es uno. O sea, es una unidad, uno de cóctel. Ahí lo tenéis. ¡Ah! Yo creo que vamos a hacer la estrada rápida, ¿vale? Vamos a ir por el... Sí. Nah. Vamos a ir la estrada lenta. Me da igual. Bonk. Bonk. O si, la estrada lenta, ¿vale? Así charlamos un poquitín más y estamos un poquitín más para acá. El Manuijotal. Muchas gracias por el polo. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, gente. A la gente que viene de la Relay. A la gente que se queda y a la gente que le gusta lo que hago. O el juego, o lo que sea. El... Soy seres de luz. Soy seres de luz. Bueno, más os vale. Porque si no, el baneo aquí es muy, 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 muy... El... Muy rapidito, ¿eh? Kernel Panics. Gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Vale. Estrada lenta, ¿vale? Que es la que hice en la Relay. Tiras esto. Pichas esto. Y te vas. Hecho. Sencillito. Nombre de usuario y no válido. Oye, espérate. Lo escribí mal. Lo escribí mal, Vane. Lo escribí mal. Lo escribí mal. ¿Por qué lo escribí mal? No, yo lo escribí bien. Espérate. No suelo dar mods de esta manera, ¿vale? No suelo dar mods de esta manera, pero... Pero me parece que eres una persona que sabría controlar un chat, así que... Así que, Gucci. Vale, un mes de prueba. Mierda, Vaneas con espada. No, no, mierda, no. Si me baneas al Kata, te quito el mod. O sea, es así, rápido. Voy a tener apoyo. Sí, sí, sí. Porque uno solo, un mod solo, la verdad que no... No podía ser. No podía ser. ¿Qué tal, Kata? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal todo post-relay, Kata? Terminando de comer, que soy un desastre. Son las tres y media. Kata, por favor. Me quieres hacer el favor. Increíble. Aplaudan a este man, ¿eh? GG, Vanessa. Sí, se lo doy porque es el... Lo que dije antes. Una persona genuinamente... Lista en el sentido social. Y eso es lo que... De las cosas que más valoro. Para ser mod. Y... Únicamente Iron no podía ser. Únicamente Iron no podía ser. Y Pancho. Pancho se va a ganar algo distinto. Sé que aspira al VIP. Sé que aspira algo más alto que el VIP. Pero le tengo planes al Pancho. No os preocupéis. Te tengo planes, Pancho. Ay, Dios mío. Gabriel, ¿de dónde eres? De Asturias. Hace 20 años que vivo en España. Pero soy argentino. Por eso igual el asendo. Como me encanta decir esa mierda, eh. De verdad. Soy más tonto. Te das los buenos días 7 veces en 3 horas. Claro, porque se despierta 7 veces. Es increíble. El puto Pancho. O se está metiendo el cantabruco. Eh, ¿verdad? Voy a la fuente de cacho. Qué increíble, increíble tema. Increíble tema, la verdad. Eh, gracias, Beth. Gracias, Beth. Por hacer que el team sea team munitis. Eh, gracias, Beth. Sí, sí, sí. Lo que sí va a ser el acento de Argentina es la re hostia. ¿Qué? Lo que... Ah, ¿qué va? Sí, el acento de Argentina es la re hostia. Ah, bueno, bueno. Ni te voy a que streameevas desde... Desde un chagar. El acento no me distrajo. Ah. No, 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 no. No, no. Ya soy prácticamente español. Lo que pasa es que no tengo los papeles. Soy italiano. A ojos de Europa soy italiano, ¿vale? Tengo la chita de Inánsa italiana. Eh... Le voy a salir un rato a suerte en la rumba. Gabriel, mucho amor y mucho cariño para ti, Sirlax. Eh, gracias. De edad y sin relevancia yo me crié en Mallorca 10 años. Después me fui a Argentina 11 años. Y en 2020, en octubre, me pude volver. Escapaste, fuiste, huiste a Latam para poder volver. Eh, auténtico héroe. Podría serlo, ¿eh? Podría serlo. Y... Vale, corriendo, 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 corriendo. ¡Ah! ¡Core, core, papi! Hice una no-hit. El... Sí, yo, bueno. Yo la no-hit no me la hice. Pero el... Porque por algo huimos de ahí. Pero el... Pero sí. Más o menos. Esto es por acá. Se llama Latam Percent. El... Yo lo llamaría. Ay, pobre con la tos. Ay, eh, sorry. Eh... Tengo algún especie de problema. No... No entiendo muy bien. Y de momento, pues eso. Tengo que ir al médico porque no atienden mi llamada. Lo cual lo veo completamente normal. Porque el... Joder. Los tiempos que corre son locos. Y... Y eso no... No puedo evitar la tos. Lo siento si alguien le molesta o lo que sea, ¿vale? Es el Darsos de los viajes. Un poquito, la verdad, sí. ¡Ay! Joder. De que tuvieses la culpa. ¿Te imaginas que tuviera la culpa yo? Que he inventado un nuevo virus dentro de mi cuerpo. Que solamente... Se que está dentro de mi... De... De eso. De este. Mi... Mi saco de carne. Y que al final no puedo contagiar a nadie. Pero sí que es mi culpa. Los pocos me los venden muy baratos, la verdad. Sí, le tengo que pedir perdón a todo el mundo. Que para algo soy tumor. Sí, es verdad. Los pocos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas fumar? Eh... Nah. Ay. Eh... ¿Cuál es el...? Bienvenido o bienvenida. Que sepas que Choclo en Latinoamérica... Eh... Es... Eh... Maíz. O sea, el maíz. El... La mazorca de maíz. Dato que te dejo. Bueno, en Argentina al menos. Choclo. Bueno, es data que te dejo que no... No interesa a un carajo. Pero bueno, aquí está. Mira cómo caminamos entre las sombras. Chau, chau. Eh... Chau, chau, chau. Ahora sí te dejo el lure que tengo que salir. Un besito, Ari. Eh... Dale, dale fuerte a lo que tengas que hacer. Qué sé yo. Eh... Bailar, estudiar, eh... Darle patadas a alguien. No lo sé. Él no me importa. Tú... Tú dale fuerte, ¿vale? Eh... Gracias, gracias. La 2% de resistencia puede ser secuela del COVID. Y no hay... No hay arreglo aún para ello. No he pasado COVID, Mario. No he pasado COVID. Así que... Nada. No creo que el... Y dirás, que tú sepas. No he tenido ni ningún síntoma. Ni... Ni las... Ni las veces que me he hecho test. Porque hemos tenido dudas. Ha salido y... Hubo una temporada en la que lo tuvimos que hacer. Casi... Casi cada tres días. Eh... Ni asintomático, ni nada. Nada. No... No he tenido COVID. No le echo la no hit. Y frutillas las fresas. Esa... Esa mola, la verdad. Hacen 28. Muchas gracias por el follow. Y bienvenidos y bienvenida, gente. Muchas gracias. El... ¿Qué es? ¿Que salimos en recomendados o algo? ¿Le andamos saliendo en recomendaditos? ¿O qué fue? ¿Cómo fue? Gracias, gente, por... Por pasarse por acá y por... Por darme el apoyo, el cariño, o... ¿Qué se yo? ¿Cómo quieren llamarlo, carajo? Ah, ya está todo esto. Vale, bien. Y ponme todos estos niveles aquí. ¿Llego tarde? No, Sandiestral, para nada. Nunca vas a llegar tarde. Aquí un... Solamente llegas tarde si no... Si no estamos de directo. Esto es así. Esto es... Esto es así. Pero no. Nunca vais a llegar tarde. Nunca penséis que llegáis tarde a ningún stream, ¿vale? Que nadie os diga lo contrario. Y ahora mismo, pues, sí. Es cierto. Vamos a sacarla en I%. Pero es que todavía queda camino. De verdad, muchas gracias por el... El apoyo de estos días. No sé si merecido o no, pero... Espero que os esté gustando el canal. Yatter91, ¿eh? Bienvenido o bienvenida. Lo he dicho. No sé si merecido o no, pero... Me encanta que estéis aquí. Me encanta. Es una... Para mí es un... Es un sueño y es una fantasía. Tira para allá, coño. Bastante merecido. Gracias, Raiden. Gracias. Tranquil, no lo sé. Yo, pues, soy... Un chiquito que habla de cosas y... Se pone a jugar juegos y... Y listo. No lo sé si tendré algo especial para ustedes, pero... Sea lo que sea. Tenga lo que tenga. Sea lo que sea, sea algo. Les agradezco mucho la compañía. Me encantó lo que hiciste. También me encanta tu voz. ¡Ay! Shooter. Muchas gracias. Lo siento por las dos. Pero gracias. Gracias. Me lo habéis dicho bastante. Y... Joder, no puedo estar más contento. Joder. No puedo estar más contento. Pues mira, vamos a sacar una Eni ahora, ¿vale? El... Bueno, ahora. Si no me da Mico, ¿vale? Que si me da Mico, ya seguimos para adelante en la... En la All Voces. Ayer lo hubiera... Marti, lugar, y después de verte jugar muchas horas. Gracias porque estaba bien atascado. Y sí, buena voz. Ah, y gracias. Gracias. Le hiciste la Strat... La Strat esta que el... Que el que comenté. Le hiciste también el Vax, también demás. Asiento peruano. No, no me sale. No me sale. Para eso el bueno del Ciro. Eso el bueno del Ciro. Mi hombre Ciro... Que lo quiero muchísimo. La verdad es una persona a la que precio... Lo más grande, haber empezado con esto con él. Es... Es un orgullo. Y cómo está llegando a todo el mundo. Y... Y eso. Cómo es, pues... Yo no sé. Muy proud de mi... De mis chicos y mis chicas. Asiento catalán. Ahora mismo, ahora mismo. Te imagina. Te imagina, niño. Eh... Ahora compare. Vamos para arriba. El Gabriel en Andaluz no existe. Dos puntos. El Gabriel en Andaluz. Te aplicó la carta del RNG. ¿Cuál? Voy a dormir el... Ah, sí. Que disfrutar del buen stream y suerte. Gracias, Gashinato. Gracias. No me gusta cuando hacen esto. Porque me asusta mucho cuando se levantan ahora. Hay veces que se levantan como ya atacando. Súper agresivos. Y es una auténtica mierda, ¿sabéis? Ahí está. Podría haber fallado ese ataque, la verdad. El acento argentino de vivir en Asturias... Que, bueno... Realmente... No tengo acento asturiano. Quiero decir, he vivido... Toda la vida en Cantabria. Hostia, que mal RNG los pibes estos. Chau. He vivido toda la vida en Cantabria. 18 años de mi vida los viví en Cantabria. Y ahora los... El restante... Los estoy viviendo en Asturias. Porque me he independizado y tal. Eh... Tocaba ya independizarse, ¿no? Y he podido y tal. Eh... Entonces eso. Gracias, Aura. Gracias. Por si acaso, si os ha gustado el canal... O os ha gustado el rollo del canal... No olvidéis de... Que el tenéis el Twitter ahí... Donde me podéis seguir... Y saber... Perfectamente todos los horarios... Cambios de... De cosas... Anuncios y demás. Si le dais exclamación Twitter... Me tenéis por ahí, ¿vale? Gracias. Iron. Me pica en la nariz. Entonces ahí lo tenéis. Vale. ¿Qué coño le acaba de pasar a este man? ¿Qué coño le acaba de pasar a este man? Eh... Está borracho, chaval. El... Y un extensible... No creo que caiga extensible... A mí me cuesta mucho... Y además con lo de la voz ahora... Con lo del... Con lo de la tos, perdón. Está siendo un poquitín duro. ¿Sabes? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Eso es. Todo el mundo. Uh, 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 uh. Por favor. Todo el mundo, todo el mundo. Y siempre que podáis. No dejéis el trabajo ahí... Porque si no, el jefe os castiga... Y luego no veis al Gabrieno. No entiendo la conversación que estáis teniendo... Pero... Pero me alegra... Espero que os llovéis bien... Y no estáis diciendo ninguna barbaridad. ¿Puedo hacer backstab de mí con primera fase para que me desaparezca? ¿Eso está permitido en no-hit? Sí, está permitido. Por supuesto, Saffel. Lo que pasa es que es más complicado que sus putos muertos. Pero está permitido. Por supuesto, por supuesto. Yo no lo hago porque el... El... Te tienes que poner muy bien en su espalda... Y tienes que estar en un sitio donde... Donde es posible que te dé. O dé un salto hacia atrás... Cuando tú estés haciendo lo del... Lo del backstab... Y te haga instantentáculos. Entonces... Me lo quito y ya está. Pero sí, claro que se puede. Claro que se puede. De hecho, te puedes saltar toda esta fase. No sé si lo sabéis. Pero podéis saltar toda esta fase, ¿vale? ¿Está permitido pillar el hacha al inicio con el lich este de seguir dando...? Sí, 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 sí. Sí, está permitido, está permitido. Para poder venderla. Solamente te permite eso, poder venderla. Como es obvio, ¿no? Por supuesto, está permitido. Es un minor lich. No es un mayor lich. Por lo tanto, es obvio que estas cositas están permitidas. Cuidado, ¿eh? Es que casi siempre me salen, güey, con esos cócteles molotovs de más. Sí, no vienen mal, no vienen mal. Yo, bueno, la verdad que sudo. Porque no me... No me interesan. Miren qué bonita luna. Por Dios. Miren qué bonita luna. ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego, por favor? Uno de mis mejores emotes animados. Bueno, el mejor emotes animados, porque los demás son... El del susto y poco más. Pero gracias, Qunix. Gracias, Qunix. Tremendos emotes animados, ¿eh? Eso es un eructo de estos que no me sale. Vale, aquí... Hubo un objeto que no pude agarrar en la... En la relay. Que fue este objeto. Pasé por encima y le di a la X, os lo juro. Eh... Vale. No sé qué habrá pasado ahí. Y luego estos me costó un poquitín más. Imagino que el... Haya sido cosa del mando y ya. Hola, Jota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? Esta para la Qunix. Esta para la Qunix. Así es. Así es. El skip de llegar a X, Juan. No sé cuál es el skip de llegar a X, Juan. Major glitches no están permitidos. Mr. Arthur, bienvenido o bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Vale, concentración. Vale, bien. Está bien. Vale, está correcto. Está correcto. Ah. Me la puso. Bueno, me puso una. No pasa nada. Me puso una. No pasa nada, eh. Ah, bueno. Sí que pasa. Sí que pasa. Sí que pasa. Porque estas me van a dar. Y eso no es. Ahora los leo, ¿vale? Ahora los leo, gente. Cuando esta va a llevar a la derecha es cuando salimos. Ahí está. Es cuando a mí más me gusta. Le damos la vueltita y es posible que aquí tengamos que curar también, sí. Dios. No sabía que se iba a girar tan rápido, pero está bien. Hora de jugar a la universidad. Y el... Muchas gracias, Iron, por la estancia. Sácatela aunque tenga usted. Vale. Ok. Ok. Me parece bien. Me parece bien. No lo veo mal. Blan, en verdad. Me metió una. Tampoco pasa nada. Muchas gracias, Iron. Gracias por todo. Ya sabes. Gabito, personaje está rentable. Está entrable. Entrable. No entiendo. No entiendo. Vale, esto por acá. La gente que ha llegado de nueva. Y los que andéis por ahí, que está buena. Ah, bueno. Respetemos un poquitín, please. Que es un personaje 3D. Por favor. Es un personaje 3D. Es broma. Es guapilla, sí. Es guapilla. Pero, por favor, está entrable. Es un poco... Un poco... Un poco fuerte, tío. Está entrable, eh. Dios mío. Como si no lo pudiera estar todo el mundo, ya. No sé cuál es el skip es el que comentabas mi cosa. Okami. Es que casi siempre me sale y voy con... Ah, vale. Digo... Digo el del... El safe. El skip de Bascuán. No sé cuál es. Eso que dijiste es peor de lo que dijiste yo. No, no, no. Ya. Estaba parafraseando. En plan... El... Como si... Eso. Como el... Estaba siendo como la broma, ¿sabes? Yo solo estoy salible. ¡Ja, ja, ja! ¡Junta! Eh, así es. Pero yo sí soy combate contra German en la relay. No lo pude ver en directo. Lo he visto hoy y he flipado. ¡Ay! Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y me alegra que os haya gustado y que... Y que bueno, que además os paséis por aquí y disfrutéis de... De un poquito también de... De este juego. Porque... Merece mucho la pena. Es un juego muy bonito, joder. Eso fue muy bonito. Vale, vamos a sacar una Annie. Ok. Y esto para que no se me olvide. Ahí está. Vamos a sacar una Annie. ¿Qué os parece? La gente tiene de vez en... Empujar. Soy una puerta. Él es una puerta. Entiendo. Y el chat más. Yo con este chat estoy enamorado, ¿eh? Así te lo digo. Siempre que vaya todo es el respeto y no os paséis de la raya. A veces tenéis un espacio aquí. Eso lo sabéis, ¿no? Uy, me han faltado siete gas. Bueno, da igual. Estamos bien. Estamos Gucci. Ugo. Señor Poro. Ugo para usted también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a este... Humilde canal de Nohiz? Hola, ¿cómo va? Hola, anti-hater. Muy bien, la verdad. Muy contento con el... Con la run y todo eso. Cuando boda con el chat. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Apetece? Ah, mira. Lo del chat en pantalla es verdad. Espérate, espérate. Lo pongo otra vez. Tengo que cambiar de escena. Ese es el problema. Espérate. No vais a ver nada, ¿vale? Pero tengo que cambiar de escena. Chat, 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 chatbox. Creo que es esto. Creo que es esto. A ver, hablen. Digo, ah. Vale, sí. Vale, pero está ahí abajo. Y no me gusta que esté ahí abajo, güey. Un momentín, ¿eh? Ahí está. Vale, ahí está bien, ¿no? Ahí yo creo que está bien. Recuerden que esto es un espacio feminista LGTBQ, transinclusivo y NB incluyendo. Exclusivo, gracias. Así es. El bane. Factores. Factores la bane. Factores la bane. La verdad que sí. Y quiero trabajar para que esto sea así. Porque, obviamente... Yo a ser un hombre cis. Es normal que la gente entre. Creciendo. Creciendo. Que pueden tener la confianza suficiente como para decirme burradas y estupideces. Vamos a ver si hoy se salva. Se salvó. Hoy se salvó. Hola, bica. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la bica? Qué satisfactorio el sonido. ¿De qué? ¿De cuál? ¿Qué hice? Cagué, ¿no? ¿Hice algo malo? De la tos. Joder, como en Dios. ¿Lo hubo en el RNG? Ajá. Vale. La verdad es que me posicioné muy mal, eh. O sea... Pero por lo menos no soy un terrorista como Tensa. Que la juega fijándolo y a melee. O sea que tampoco... De la transición y el sonido que hace. Ah. Es gustoso, dices. Vica. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas lo que es hacer daño? Increíble, eh. Increíble. Qué fantasía, eh. Es broma. Te quiero mucho. Deja de hacer cosas sin daño, por favor. Me pone nervioso. Ay. Sabía que no tenía que atacar, eh. Sabía que me había equivocado. Pero bueno, mejor reconocer tus errores. Y aprender de ellos. Y actuar en consecuencia. Uy. ¿Por qué? Ah. Vale, vale, vale. Bueno, ya la matamos así. No vamos a gastar un coso más. Para lo que le queda. Ahora os leo, ahora os leo. No os preocupéis. Ahí está. Bien. Los spits ya están actualizados. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hemos sacado una Annie. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Estaba atascadísimo en esto. La verdad. Es obvio. No puede uno decir que te va a empoderar sin haber hecho la primera cita, por Dios. A la gente que no tiene educación, efectivamente. O sea, aquí no se puede venir a decir hola, ¿qué tal? ¿Alguien me cuenta el doble de la nodriza? O tiene que cuidar a un bebé invisible. No, pero tiene sabanés. Tiene sabanés ahí que te lo puede resumir en tres guiones. Ay, Dios mío. Dejemos de lamentarnos por no tener citas con las personas que queremos. Igual es porque no quieren y ya está. Asomámoslo y listo. Gigi, gracias, Sobieko. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me olvidé. Tengo que cuidar a mi bebé invisible. Reina. La verdad que sí. Es la data, ¿no? Vale, esto por aquí. Esto por acá. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada más, ¿no? Está muy alta la música, ¿no? Creo que sí. Voy a bajar un poquitín. Que me va a dar... Me va a dar... Una cosa en el oído. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que no soy protagonista de mi propia historia y que tú no eres mi waifu? A la cual me perteneces. Me quedo loco. Sí, eso sí. Tengo cita con Flora. ¿Flora? No me hagas una rima después de esa, Evika. No me hagas una rima después de Flora. Sí, la que te... No me hagas una rima. No sé lo que es. Pero si es una cita bonita. Es que te voy a venir. Porque claro, dije Flora. Y claro, te vi la sonrisa de Vegetta. Y digo... Y digo, bueno, ya está. Cagué. Cagué increíble. Ay, Dios mío. Vale bien. Es que... Es que... No puedo ser más idiota, de verdad. No puedo ser más idiota. Flora. Of the dream. Of the moon. Claramente... Claramente la Lady María. Esta referencia, ¿no? No. Vamos para acá. Hoy toca el... Hoy toca el... Hoy toca el... La VL4, ¿o qué? Que no me vas a sacar a cenar por el... Por el año decepcionado. El Jota. Cenamos cuando quieras. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? No me subí los niveles, ¿a que no? No. Vale. ¿Y qué hago aquí? Si aquí no tengo que venir. Bueno, el... Bueno, me acabo de fumar 80 porros. Me acabo de fumar 80 porros. Y... Bueno. Pillamos el... 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 El coso ese y luego volvemos, ¿vale? Lo siento. No sé qué carajo hago aquí. ¿Qué carajo haré acá? No es lo que toca. Vale. Pero bueno. Respeta que te haces yo, ¿verdad? Dios. No me hagan rimas, por favor. ¿Me perdonan? Bueno, todo mal, Gabriano, ¿eh? Tiene que ser esta la run, por Dios. Mis... Mis equivocaciones constantes en el... En el transcurso de esto. El porro no pega tanto, el porro. Es... Ya decía yo que me los había vendido muy baratos. Parece mentira que en dos semanas hago un año siguiéndote. No, no parece mentira. Quiero decir... Dudas de la realidad del espacio-tiempo. Del movimiento y de la gravedad. Dudas de la física. Tengo algo que decirte al respecto. ¿Qué tienes para comer Raiden? ¿Qué te has preparado? Que aproveche, por cierto. El tiempo es una construcción social, práctica real. Espero que no sea broma en plan que el... El... ¿Sabes, no? Entiendes. Espero que no sea el... La típica broma. Espero que vaya en plan... Totalmente... Humor, sarcasmo. Vale, esto por acá. Me voy a comprar un... Ya el bastón. Vale. Yo creo que me voy a comprar ya el bastón. Sí. Y ahora sí, vamos a donde el... Y... Vamos aquí. No, que hay mucho... Hay mucha gente que... Que le molesta. Que a veces se haga un análisis... Eh... Que es serio. De que el... De que existe un sistema patriarcal. Etcétera, etcétera. Hay gente a la que le molesta que eso se dio. ¿Sabes? Y hay gente que hace broma con el... Con eso flagi. En plan... Sí, sí. Es que todo es culpa del patriarcal. Y lo dicen en broma. Cuando... Realmente... La gran mayoría de parte de veces que se dice cierto. Entonces... Eso. Y hacen... Precisamente esa broma. Por eso lo digo. Me echo unos tallarines y gracias. Apetece unos tallarines, la verdad. Apetece, apetece unos tallarines. Quiero decir, dentro de una problemática... De sistema. Porque es... La gente que se burla de... De ello, pues... No, no entiendo. Yo vivo en una cueva. Me alegra, me alegra. Me alegra saber que hay gente que vive... En una cueva, pero con internet. Literalmente. Vas a tener que pasarme fotos de tu setup. Todo lo que está mal en el mundo. Bien, Rafi ya sabe, Rafi ya sabe. Rafi ya entendió. Rafi ya nos llevamos bien. Nos seguimos en Twitter sin tener ni puta idea de por qué. Me encanta que aún se mantiene el nombre que puse... De Stop Experimentos. Por supuesto, saco. Cómo no se van a mantener si es... La ley de este canal. Stop Experimentos PB0. Y si... Se te ha quedado marcado. La verdad que sí. La verdad que sí. Me ha hecho mucha gracia. Vika aquí... El... Vika aquí diría... Algo así como... ¿Le estás lanzando cuchillo? Así no se puede. Así no se puede. No, no vamos ya bien voy yo. No vamos ya bien. O sea... Tienes que pasarle por la derecha. ¿Viste? Cuando... Y claro... Ahorrando 0,7 segundos. Y Vika acá diría... ¿No matas al tipo ese? Si... Si es re fácil, che. Y yo... No, espero que se vaya. Yo espero que se vaya. Eh... Ahí. Muy bien. Nos vamos. En fin. Expose. 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 Lento. Me llama lento. El... Bueno. Para lo que quieras, bebé. Vale, vale. Toma, en todo el hombro ahí. Doleosa. Eh... Cocktailcito de sangre. Vika. Eh... Increíble. El... 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 ¿Cómo es? Eh... El multiverso. De... De las vicarias, eh. Increíble el multiverso de las vicarias. Yo... El otro día con un tuit que puso... Que creo que le diste retebo o algo así. Eh... O le diste like y por eso me salió. Lo de... Me gusta mucho Bloodborne. Eh... Me quedé... Me quedé un poquito... Un poquito flipando. Ya era... Ya era increíble. Bueno, claro... Claro que le gusta Bloodborne si se llama Vika y Amelia. Bueno, pero eso. Me quedé... Me quedé de piedra. Está avanzando. Está avanzando el tema. Me... Me gusta, me gusta. ¿Ha jugado Bloodborne PCX? No, todavía no. Se llama Amelia y Rele. Sí, sí. Ja, ja. Ja, ja. Sí, sí. Es real. Es real. Se llama Vika y Rele. No, espera. ¿En serio? ¿En serio? Guapísimo eso. Es un nombrazo. ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Dios! Me encanta. Me encanta. Soy fan. Soy fan. Es un nombrazo. ¡Qué guay! Solo compré una Switch. Soy fan. Es un bonito nombre, la verdad. Es un muy bonito nombre. No porque sea el nombre de mi abuela, eh. Sino porque... Sino porque es un bonito nombre. Y le gusta el vino. Bueno, ¿era tu referencia? ¿Era tu referencia? ¿En la relay? ¿Post-relay? Es mi cruz del multiverso. Qué bonito. Bueno, no tiene... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Claro. No tiene por qué ser el multiverso porque las dos habéis coincidido en el mismo universo. Pero claro. Chao, es el multiverso de las vicarias. ¿Qué me toca ahora? ¿Qué me toca ahora? El par, ¿no? El boludo este. ¿Era aquí? ¿Puedes perder el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay una ley no escrita ahí de... De... De que algo puede llegar a pasar. Sí, sí, sí. Hola Maya, ¿qué tal? ¿Qué tal se han dado los pogos hoy? Venciste al Lamán del Sigson. ¿Qué tal estás, Amaya? Creo que voy a tirar el elixir, sí. No, el elixir no tiro. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué carajo hago con mi vida yo? ¿Qué tal el elixir? ¿Qué tal elixir? ¿Qué tal elixir? Bueno, me llamarás lento, Vika. Me llamarás lento, pero no sé... Si sos de la... De la strata de tirar cócteles de sangre acá. Pero esta es mucho más rápida. Chao. Lo siento. No soy de tirar cócteles de sangre. No sé para qué agarro eso. Apeteció. Muy bien. Muy bien. 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 Por un momento pensé que la música De la intro era el menú del Final Fantasy XV Y el nodo se parece Porque tiene una viola Así que Tiene una viola sonando Pobre bicho Pobre bicho Pero bueno Es la que hay Tú tiras cócteles de sangre Yo me los bebo No somos lo mismo Voy a comprar 11 Voy a comprar 10 Así Así Ni pa' ti ni pa' mi Pobre par La verdad que si Pobrecito Pobrecito Vale nos toca cerebro Megamind Megamind Espero que me den los niveles 30 30 Debería llegar a 28 Pero bueno Lo que hay Ya lo tenemos activado No me acostumbro a ver lo rápido que cae Bueno Es bastante gracioso la verdad Bueno Bueno las pantallitas de carga Se ve que Se ve que van bien Es normal Es normal Normal perdérselo Digamos O sea no hay drama Vale aquí viene una strat Muy bonita Y es que me tengo que poner el bastón Vale Porque esta puerta no se puede abrir Ok Esta puerta no se abre Y a este pibe hay que matarlo Entonces Le pegamos Que venga Cada Cada Sus Ataques Ahí está Conseguimos la shop Y vamos Los peritos buenos Estos Perito Vale muy bien Subo con 30 40 Si subo al nivel 28 Si subo al nivel 28 A mi me encanta Es una de las zonas que mas me gustan Rafa es una de las zonas que mas me gustan Porque Es una fantasía La música que tiene El cambio de escenario Todo el lore que hay aquí Todo como oculto Todo como No quiero que nadie sepa nada Estamos controlando Y obviamente Todo el pueblo desde aquí Desde la altura Es una fantasía De nuevo muchas gracias a la gente Que se está quedando Y todo eso Os lo agradezco un montón Vale Estos Entre esto y esto Deberíamos subir Dos niveles Y vamos para allá Tranquilamente Ahí está Rica Vale muy bien ¿Cosas que necesito? Eso Esto Y esto Y esto Para acá Vale Me voy a comprar ya los cuchillos Porque se me va a olvidar después Ok Lo voy a comprar Antes ¿Para qué sirve lo de la pizarra? Es una cosa que tenía antes Que no puedo usar ahora Vale Que básicamente Es una pizarrita En la que En la que Hacía dibujitos Y tal Pero No la tengo conectada Porque con la capturadora Ya se me quitan Todos los puertos Del PC Y no puedo No puedo No puedo hacer pizarra Pero bueno Volverá Yo estoy esperando Para recordarte Que te quipen algunas Ush Ush Si, si, si Si por favor Yes Please No, no se puede jugar a los U Es una pizarra En la que yo dibujo Le volvemos Todo safe Todo safe ¿Qué temazo? Jardín de balama este ¿No? Si No, esto no es Jardín de balama ¿En serio? Volve a dejarte luz Que tengo que volver Dale Rafa Y un besazo enorme Son las cuevas Vale, vale, vale Pues puede ser Si, si, si Claro Cuando entras a por Ifrit Primera vez Donde salen los hermanos Eifrit Si, si, si Vale, vale, vale Vale, vale Gracias, Maiche Por tu sabiduría Es usted buena persona Bueno Buena persona Dios Menos mal que son lentas Menos mal que son lentas Cobertorner Temes a la muerte Emisario el celestial Sabia y diabla Cuidado Es diabla Ella Modo diabla Uno 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 Dos Tres 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 Sí, it is bad money. Mola un montón, la verdad. Me gusta mucho este boss. A pesar de que lo tengas que matar así y tal. Yo siempre espero ahí, por si acaso me tira algo, ¿sabes? Bueno, aquí tengo que... Voy a ir con la música, ¿vale? Pero sería Distant PB, más o menos. Si pasamos. Pryge, Pryge, Pryge. Please, Pryge. Que se viene. Pryge. 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 Gracias por ver el video. 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 Hello Alex, ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo va? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Elvira? ¿Ahora eres mexicano? Vale, vale, entiendo. Entiendo. Hay Lore aquí, ¿no? Me parece que hay Lore aquí, ¿no? Alguien se ha cabreado con que sea o no sea mexicano. Increíble. Vale, el lápida no es aquí. Bueno, antes voy a ponerme los objetos. Vale, ¿y estos cuántos tengo? Nueve. Dos, cuatro, seis. Me da, me da. Que te está gastando una broma desde España. Ah, qué gracioso. Saludos desde Suecia. Eh, saludos desde... No sé. Más juleado, así es. Yo soy mexicana y ese men no se ve mexicano, créanme. Además mexicana de Juárez. Hay algo más México, aparte de Distrito Federal. Hay algo más mexicano que Juárez. Él está poderoso, ¿sue? Saludos desde Panamá. Ahí está. ¿Panamá no es un paraíso fiscal también? Bueno, Tijuana también puede ser súper México, ¿eh? Bibi, desde acá te pregunto. Desde el... Saludos desde Perú. El... Desde acá te pregunto. Desde la más absurda ignorancia, ¿vale? Existen unas pipas de una marca llamada Grefusa, ¿vale? Que ostentan una salsa llamada Salsa Tijuana. Es una salsa medio dulce, picante, rara, pero que está muy rica. Y vengo a preguntarte, Bibi, ¿existe dicha salsa? ¿O es puro invento marketing capitalista para intentar vender una imagen de México y Tijuana que no existe? Dígamelo. ¿Están más buenas que tú? Bueno, es hecho. Tremendo anuncio. Sí, espero... Vale, vale. Pensaba que era... Pensaba que lo decías en plan... Mal. ¿Este perro de la verga? El anuncio... ¿En serio era el anuncio así? Pero que feo, chaval. Setsu, gracias por abrirme los ojos. Ahora odio un poquito más el mundo, no te preocupes. Gabriel 33 más fan. Jejeje. Tienes este color el más. ¿A ver cuándo nos saludas a Sandra Gabriel? Nunca, la verdad. Imaginaos que esto fuera súper bien, en plan... Súper mega bien. Que todo esto fuera una auténtica fantasía y pudiera vivir de esto. O lo que fuera. Vale. Imaginaos. O sea, sería un sueño y tal. No me iría, la verdad. No me iría. O sea, no... No me iría. Y sí, dirá... Eso lo dices ahora porque no sé qué. Es que no tengo necesidad tampoco, quiero decir. Y... Ahora mismo estoy viviendo con 400 euros al mes. Más lo de Twitch, obvio. Estoy viviendo 400 euros al mes más lo de Twitch. Eh... Y... No voy... Bien. Voy bastante mal. En ese sentido. Pero ya si fuera mileurista... Estaría más o menos bien. Porque estoy en una comunidad autónoma que es Asturias, que es bastante barata en todo. Entonces... Como que el... Como que veo que... Si fuese tan extremadamente bien como para pensar... Irme a Andorra, no lo necesitaría. O sea... No lo necesitaría. Sí, 400 más lo de Twitch. Vale. Es eso, sin Twitch. Él no estaría independizado ni nada, así te lo digo. Platanito costero. Gracias, migle. No, el mínimo, el ahora... Eh... Son mil. Lo que pasa es que no trabajo todas las horas, mazo. Como... Cobro eso. Pero eso. El mínimo, el... Son mil ahora. Con carácter retroactivo. Lo cual está muy buchi. Ojalá yo fuera mileurista. Ojalá todo el mundo fuera mileurista. O más. Dos mileuristas, digo. Ya está. Ojalá os vaya bien. El... Laboralmente. Solo por estar en este chat. Yo os bendigo. Pero sí, la necesidad de... De que las cosas vayan bien, pues eso. Es imperiosa. Todo lo demás... Para mí me parece... Codicia. No me gusta a mí la codicia. No me gusta a mí la codicia. Ese Sebas. ¿Qué dice el Sebas? ¿Qué dice el Sebas? ¿Qué dice el Sebas? Mi hombre rapidito. Mi hombre que juega rápido. Vale, vamos a hacer la strat lenta. ¿Ok, gente? Vamos a hacerle la strat lenta. O lo hacemos así rápido. Nada, lo hacemos rápido, ¿no? Y no nos arrepentimos. No regrets. No regrets. No regrets. There is no regrets, gente. Vale. Hmm. Rapidito, gente, rapidito, rapidito. Vale, estos tardan en irse, ¿vale? Ahí está Nice, nice Y me tengo que equipar las runas, ¿vale? Me tengo que equipar las runas Nada más llegamos Pero qué rápido, por Dios Sí Hay un truquito en la segunda Ahora no Tiene que ser después Tiene que ser después ¿Cómo es la rápida? No, esta ha sido la rápida La lenta es salirse El consumir toda la lucidez Volver y que no estén los bichos Que andan por ahí Ojito, queda poco Bueno, quedan 20 minutos 30 minutos o algo así ¿Qué tal, Aurix? ¿Qué tal, gente? Simon, muchas gracias por el follow Y Platanito Costero Costero, Costero, lo que sea Gracias, gracias, gracias Por follows Y por la gente que se va quedando Y va entrando y demás Me encanta la música de Fonelot Fan en Fantasy 8, chica Final Fantasy 8 ¿Qué tal con los entrenamientos, Aurix? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué te inspiró a ser una no-hit? Es muy buena pregunta La palabra inspiró Básicamente que yo andaba ya haciendo retos Y mi hombre a Beax Y mi hombre a Darkero Me dijeron Tienes que intentarlo Que eres bueno Y yo dije No, la verdad es que no me veo para ello Y al final De tanto verlos Dije ¿Y si lo entiendes? ¿Y si lo pruebo? Cuando lo probé Fue con Dazos 3 Me fue muy bien Tal, no sé qué El primer día llegamos muy lejos Porque venía yo de una no-hit Y después Después ¿Vale? Pasé a Hollow Knight Y lo intenté sin hechizos Y me motivó mucho la comunidad Me motivó mucho la sensación Me motivó mucho el hambre Que tenía por sacarla Fue bastante Bastante bonito Fue una relación de De amor Bastante Bastante, bastante bonita La verdad Zero hits casi un logario Sí, hemos llegado varias veces aquí La verdad Este La reunión Ayer estuve toda la tarde en Yor Es que pereza Después de muchas horas le pillé Y ahora me he llevado a Madura Estoy bien hecho Bueno, Armadura Armadura Yo te recomendaría Verte la partida de Coral De cómo lo juega Coral Y si no Tienes un pequeño truquito Que tiene Zorin En Zorin Rain Le puedes ir a preguntar Si quieres Si no, bueno Te lo miro yo Y te lo paso Previsit Para que no haga Segunda fase ¿Vale? Es un setup Que con Esos Con ciertas estadísticas Y demás No tiene segunda fase ¿Vale? Vamos a comprar esto así Y vamos Acabo de poner un cartel En la puerta del negocio Cerrado hasta final de la run No, Apache Eh, no Vale Con cuatro me da Creo yo Sí ¿Tengo las runas puestas? Sí, tengo las runas puestas Tengo todo el daño Querido y habido No tuve que lanzar a nada Tengo balas ¿Cuál se? Egibri el Ahí está Ese es Esa es una manera de hacerlo Se te queda a un golpe A segunda fase A un L1 A segunda fase El Y eso Hola Previs ¿Qué tal? No me acuerdo ¿Dónde tiene que ir? Castillo Vale Drácula De Bram Stoker Me disculparan Me disculparan que después de él Vaya a hablar mucho menos Pero este es mi Distant PB del PB1 No Es mi Segundo Distant PB del PB1 Hacía mucho tiempo Que nos llevábamos hasta acá Tendremos todo muy consistente Pero este cabrón Puede empezar Una partida muy mala ¿Vale? Mr. Bad Karma Justo Justo llegó el Mr. Bad Karma ¿Cómo no? Además con las sombras que me he hecho Podría ser buena partida esta No pasa nada si no sale ¿Vale? Pero bueno Estamos Estamos Gucci Estamos Gucci Estoy muy contento con el desempeño Creía que el de Rust Me iba a durar Mucho más Y aquí estamos gente No soy muy bueno jugando Solo soy un poquito consistente Pero el después Bueno Puedo ser gaso No me gusta nada hacerlo Va a win en la run del hueso Si quieres verlo No puedo No puedo ahora No puedo No puedo esa voz Estoy yo también aquí Sonó por aquí Me encantó tu actuación en la relay Ay gracias Talion Estaba preocupado Me puse las runas Si Me puse las runas Por eso no puedo ver a mi hombre tomate Me voy a concentrar Si me Si me disculpan Me voy a concentrar un poquitín ¿Vale? No tienen alertas No tienen follows No tienen nada ¿Vale? Please Bebe agua No es agua Es un problema pulmonar ¿Vale? Tengo que opinar al médico Para que me digan más Vale Puedo hacer esta Puedo hacer esta Puedo hacer esta Lo hemos hecho varias veces ya Sin hits El Si fue triste Cumplir un sueño Trabajar como azafata Despedir El amor de mi Mi vida Fue fácil Me siento vacío y triste Pero si hay más alguien Lo sabe Disfruta en cada momento ¿No pudiste ir con ella? No No Caese Todo lo contrario Es el lugar correcto Para que te Para que te Desahogues Tranquilo Te mandamos desde acá Un abrazo Te mandamos desde acá Un abrazo Te mandamos desde acá Un abrazo Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco No Ahí no Vengamelo Estoy aquí Seguro Nos Dos Tres H fiery Un abrazo Tres 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 Let's go, carajo Distant PB Vamos a por la amígdala Vamos a por la amígdala Bueno, Distant PB entre comillas Realmente lo tenemos al final Pero ustedes saben, ¿no? Tomate, se acabó la run Por fin, tomate Cómo me alegra, cómo me alegra Ya se por los GG, gente Ya se por los GG Es un gran día, es un gran día Es un gran día No, todavía, yo todavía no Me queda lo más difícil todavía Me queda lo más difícil, no te preocupes Todavía no está, no está esto Más de 30 hits me costó el GB Sí, pero Marcos, hay estrategia Hay mucho estudio aquí atrás Hay mucho estudio aquí Que de la parte donde estás más disfrutón Y eso significa dar inibatible Es muy cierto eso que dices Es muy cierto Pero amígdala, después de lo de ayer Después de lo de ayer Amígdala Puede ser Catástrofe Voy a hacer una cosa Es que voy a ir Lo más Safe Posible, ¿ok? Ya no me importa el tiempo Vale, a ver Ya sé lo que voy a hacer Gente Me voy a poner la runa Para que no pase lo de ayer Me voy a poner la runa De la metamorfosis Sabéis lo que significa eso, ¿no? Que vamos a poder tener Una recuperación de estamina Mucho más rápida Y eso Es Creo que crucial Crucial, ¿vale? Fue el pequeño error Que tuve Gracias, Chirri No voy a estar mucho al chat Ya sabéis que Cuando un no-hitter Se enfrenta a estas partes A estos elementos Pues Tiene que distraerse Un poquito menos Y tal Entonces Dame la metamorfosis Venga Creo que tengo Creo que tengo el TP aquí, ¿no? Si no, RCT vuelvo aquí Pero bueno Creo que tengo el TP Este es el tema Que voy a poner de fondo En presencia de lunares Que lo sepáis Nada súper épico Nada súper épico Quiero Llevarlo en el pecho Porque esta run Ya Se ha convertido En algo importante Sin querer Se ha convertido En algo importante Vale Germán entra Por supuesto Germán y presencia lunar Los dos Es una dos voces Sin DLC Solvoces Sin DLC Que alegría esto Que alegría Puedo llegar aquí Otra vez Vale, bien Voy a poner la metamorfosis Antehoraria Sépanlo ustedes El máximo de viales No Aumenta el brillo Vale, vamos a La bichada esta Voy a comprar Me voy a comprar Cosas Tres de esto Uno de esto Y dos de esto Estamos contigo Grazie Grazie Y voy a ¿Cómo es? Olvidarme un poquito Del chat Después Pero me toca amígdala Le tengo miedo Ya sabéis muy bien Por qué Ya sabéis Por qué Le tengo miedo Nunca había oído El ataque De ese enemigo Incluso a estos Les tengo miedo Ojito Incluso a estos Les tengo miedo Porque este me ha saltado Una vez en la cara Ayer me saltó Tengo envenenamiento No pasa nada Tomoguchi Tomoguchi Gracias por los follows Ahora mismo no puedo Ahora mismo no puedo Ahora mismo no puedo Gente Tomo Tomo un momento El tensa El segundo R2 Será cargado Le meto el R2 cargado El segundo El segundo lo era Si Vale 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 Espera Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya sabemos Al puto Alberman Le tienes miedo Porque si fallas Él se lía Han quedado Ni presencia lunar Mira si explica los ánimos Significa Significa mucho que me lo diga vos A ver si puedo subirlo a algunos niveles Vale, bien Vamos a ver si se puede, ok Si no puede, no pasa nada, ok Le voy a ocultar un poquitín el chat Quiero No gasten alertas ahora, please No pongan alertas, vale Voy a ocultar un momentín el chat Y listo Bueno, voy a minimizar A ver, de hecho Esto Nos vemos al otro lado, gente Solo espero que aunque me den No les siente mal Y disfruten de él De este camino Y si no mañana volvemos, vale Si no mañana volvemos No importa Llegamos lejos todos los días No nos importa, ok Estamos bien No, no, no He estado bien timeado, eh Pero bueno He estado bien timeado, eh No, 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 no Se fumó la bala Se fumó la bala, eh O lo culo Se fumó la puta bala Vale Vale Uno 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 Y esto sí que es distant, bebé, gente Esto sí que es distant, bebé Esto sí que es distant, bebé Ahora vamos a por la segunda Gracias, señor Algo vale Un terreno llanito Un terreno tranquilo Un terreno Vale Germán ha dado muy mal el RNG No tienen No tienen follows ahora Se los agradezco infinito Y sin árboles Se los agradezco infinito Pero no tienen follows ahora Que me voy a desconcentrar Si no Vamos a por la buena suerte Y voy a poner Mi tema favorito De Final Fantasy VIII Para que lo puedan disfrutar Ustedes también Hace mucho que no jugué a este boss Llevo casi Un mes Sin jugar a este boss Llevo casi un mes Sin jugar a este boss No pasa nada Un mes Mira la pata. ¿Dos en la pata? Una en cabeza. Una en cabeza. Una en cabeza. ¿Hola? ¡Rompete, hija de puta! ¡Rompete, hija de puta! ¡Rompete, hija! ¿Estás caliente? ¡Rompete, hija de puta! ¡Rompete, hija de puta! ¡Rompete, hija de puta! ¡Rompete, hija de puta! ¿Bloodward? ¿Con todos los jefes del juego base? ¡No, hija de puta! ¡No, hija de puta! ¡Rompete, 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 hija de puta!